Hace poco más de un año, en la andiseccional Valle del Cauca, nos dimos a la tarea de construir una narrativa empresarial común. Teniendo en cuenta la cercanía que hemos tenido siempre desde el sector empresarial con la Universidad de Icesi, consideramos que iban a ser unos excelentes socios para poder construir el programa en alta dirección en reputación corporativa. Queremos entregarle a las empresas de nuestra región todos los elementos a través de los cuales puedan gestionar efectivamente la reputación, construir relaciones de largo plazo con su entorno y de esta manera convertirnos en un Valle del Cauca mucho más sólido y potente a nivel empresarial. Los invitamos a participar masivamente de este programa. Somos la primera región del país que cuenta con un índice global de reputación del empresariado y adicionalmente es el primer programa en reputación empresarial de la región. El programa en alta dirección en reputación corporativa nos entregará las herramientas para poder construir esa narrativa empresarial común. ¡Inscríbanse!